El tema de estas fotos en particular es una chica que está solita tomándose unas fotografías con su cámara personal. Muy bien, esto es súper bonito, así la cabeza a un lado y la cabeza a un lado así, exacto. Entonces esto es sin la cámara o con la cámara, ¿qué hago? Sin la cámara, la limpiar. Ah, bueno, bueno. No necesitas más. Soy Eugenica Blandón, les mando un beso gigante, gracias por ver mis fotos y los espero a todos el 13 de abril viendo 185. Besitos, chao.